¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque confirmado 100% Activision confirma la fecha de la beta de Black Ops 3 Para todas las plataformas Y bueno, se ha dado a conocer durante el día de hoy Todas las plataformas tendrán acceso a 5 días de beta Con la única diferencia que la consola de Sony será la primera al recibirla El calendario queda configurado de la siguiente forma Playstation 4 La beta dará comienzo el día 19 de agosto y finalizará el día 23 Xbox One y PC desde el 26 de agosto y terminará el 30 del mismo mes Recordemos que tendrán acceso a la beta todos aquellos que hayan reservado el juego Y hayan canjeado su código a través del enlace que tenéis en la fuente de la descripción Si la reserva del juego la ha realizado en formato digital Podrás descargarla sin ningún tipo de dilación cuando está de comienzo Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí Espero que os haya quedado clara la información Like y favoritos Compartid Recordad que está el concurso donde podéis conseguir el juego de PC que te dé la gana Aquí en el enlace en la descripción Y nada Muchísimas gracias Seguidnos en Twitter Suscribíos si no lo estáis Y nos vemos en la siguiente Chao